en este vídeo vamos a ver cómo podemos editar la plantilla que permite hacer evaluaciones de respuesta escrita con envía por correo aquí hay que hacer una aclaración como lo dice aquí el pdf que acompaña la información de esta plantilla es cierto que es posible realizar este tipo de pruebas con respuestas respuestas directas de correo claro que sí cuál es la utilidad de la plantilla que si yo hago 10 12 preguntas la plantilla o la aplicación te entrega la evaluación o sea que es un ahorro de tiempo para el docente además que como contiene un repositorio puede presentar evaluaciones al azar es decir que para varios estudiantes habrá diferentes tipos de preguntas inicialmente lo que hacemos es seguir a la página de la red educativa digital descartes y ingresamos con esta dirección y en la opción sub proyectos de este menú ingresamos a los diferentes proyectos que tiene publicada la red entre ellos el proyecto plantillas yo ya ingresado al proyecto plantillas y al final aquí está la página principal del proyecto plantillas tiene objeto interactivos hacemos clic y nos vamos al final en el final nos vamos a encontrar más un poquitico con el de respuesta escrita que es el que vamos hoy a modificar es inicialmente descargamos el archivo comprimido descomprimimos y vamos a obtener esta carpeta sus carpetas como ya lo hemos dicho no las tocamos para nada solamente vamos a editar estos dos archivos este que permite ejecutar en local y este que es el que finalmente enviamos a nuestros estudiantes voy a abrir este archivo aquí donde aparece la respuesta escrita es simplemente en este caso cinco preguntas y el ejemplo que tenemos está en inglés lo que nos interesa es editar ese ejemplo entonces vamos a editarlo con el notepad recuerden que también lo pueden hacer con el blog de notas sigo sugiriendo la el editor html notepad más más que se puede descargar de la red es gratuito y ello porque me permite hacer una mejor visualización del contenido del archivo que nos aparece así tal como está acá voy a cerrar esto de aquí que no nos interesa y nos vamos al final recuerden que al final es que se van a encontrar con todos los elementos que vamos a editar subo un poco hasta llegar al principio del primer script lo van a encontrar con esta frase recordemos como en todos va a haber una escala de calificación que al caso de colombia es de 0 a 5 en venezuela es de 0 a 20 en bolivia de 0 a 100 en otros países de 0 a 10 entonces cada uno lo podrá ir cambiando de acuerdo a su nacionalidad hay un repositorio en ese repositorio vamos a escribir una cantidad de preguntas yo inicialmente en este ejemplo hemos puesto 10 preguntas pueden tener 20 30 o si quieres tener un buen repositorio de preguntas podrían ser 100 o 200 pero para el ejemplo son 100 luego vamos a escribir cuántas preguntas vamos a hacer en el test para este ejemplo vamos a hacer simplemente 5 preguntas por cada pregunta también va a haber un tiempo en segundos que en promedio vamos a estimar hemos puesto 25 segundos dependiendo de las preguntas obviamente este tiempo variará por ejemplo si son problemas de matemáticas o ejercicios de matemáticas allí habría que pensar en otro valor la frase identifica es es lo que vemos aquí esta frase cambia las siguientes oraciones a su forma negativa es un test en inglés escribimos acá entre comillas simple podría ser otra cosa por ejemplo factoriza la siguiente los siguientes polinomios para un test de matemáticas aquí vienen las preguntas que se van a hacer que ya hemos dicho que son 10 preguntas en el repositorio son las que ven acá voy a incluir un adicional les vamos a poner aquí 11 obviamente no se corresponde con el título pero simplemente para practicar entonces vamos a decirle les vamos a poner una expresión matemáticas recordemos que descartes con esta expresión nos permite escribir expresiones complejas de matemáticas ya lo vimos en el primer vídeo en la primera plantilla que era de selección múltiple esta es la notación es tipo látex es las o barra inclinada a la izquierda signo pesos y entre estos corchetes vamos a escribir la expresión por ejemplo para el caso de factorización voy a escribir x al cuadrado más 5x más 6 cada una de estas preguntas aquí tenemos 11 deben haber 11 respuestas la aplicación la hemos diseñado de tal manera que nos permita tener tres respuestas por cada pregunta porque eso es posible por ejemplo en el caso de inglés por la forma como se escribe el inglés pueden haber hasta tres posibilidades en el caso de este polinomio x al cuadrado más 5 x más 6 pueden haber dos posibilidades que son las que vamos a agregar acá pero ser la primera pregunta este 0 no lo tocamos pero en la primera pregunta está acá tres posibilidades este 0 no lo tocamos porque siempre tendremos que poner las tres posibilidades si solamente hay dos ponemos un 0 si solamente hay uno les pondríamos 00 acá y la respuesta correcta es bien que estas son las tres respuestas correctas me voy a detener un poco con este código en inglés es frecuente utilizar el apóstol por ejemplo voy a empezar aquí y voy a responder esta pregunta dice comida de put la negación es de esta manera observen dicen y de y si marco punto y presiono enter aquí no me sale la respuesta y la respuesta fue correcta no porque esta es una evaluación sumativa observen que utilicé el apóstrofe cuando yo estoy escribiendo la respuesta acá no puedo poner el apóstrofe porque la aplicación todo lo que está hecho en javascript o en este html identifica como si hubiéramos cerrado la comilla simple de acá pero es posible recuperar esa comilla utilizando este código backslash u doble 027 eso para los que necesitan utilizar el apóstrofe aparte o la comillita simple muy bien pero vamos a agregar observen que esta tiene también dos respuestas y una que no cero y algunas que tienen las tres respuestas los hemos separado con un espacio la aplicación los espacios los ignora pero para efectos de análisis los separamos acá y vamos a agregar nuestras respuestas de la primera respuesta los que saben de factorización sabe que puede ser x más 3 por x x más 2 una posible respuesta otra posible respuesta es x más 2 por x más 3 la y conmutativa como no tenemos una tercera opción entonces ponemos aquí 0 muy bien ahorita nos detenemos nuevamente con la variable ciego vamos a guardar y vamos a mirar si tenemos suerte y nos aparece esa pregunta aquí no vean acá x2 más 5 x más 6 regresamos acá ya saben cómo agregar las tres respuestas de esta última pregunta que hicimos acá finalmente está lo de la variable ciego recordemos que si ponemos 0 acá no nos muestra si hemos acertado o no y eso es conveniente para que el estudiante no tenga que estar ejecutando nuevamente hasta obtener una respuesta correcta vamos a ponerle un 1 para que sea una evaluación formativa lo grabo y regreso nuevamente acá vamos a tratar de que nos aparezca estoy reiniciándolo varias veces hasta que aparezca esa pregunta bueno aquí apareció es comenzar y vamos a escribir x más 2 por x más 3 y presionamos enter eso es correcto entonces observen que nos al muchacho le va diciendo si está haciendo las cosas bien o no vamos a volverlo a hacer pero equivocándonos aquí está entonces vamos a comenzar y nos vamos a equivocar por ejemplo voy a dejar un espacio por acá x porque eso es muy organizado x más 2 me gusta el orden y cierro y que va a ocurrir cuando presiono enter me dice que no es correcto pese a que la veo acá pero el aplicativo aquí donde dice indicaciones dice muy claro la respuesta no dejes espacios innecesarios esas son las digamos instrucciones que se deben dar al muchacho pero saben que eso pudo utilizar para matemáticas eso es todo lo que tendríamos que hacer acá finalmente nos vamos a editar el cuestionario que es el que vamos a enviar al estudiante y lo único que tenemos que hacer es copiar lo que hicimos acá vamos a dejar esto nuevamente en cero para que sea una evaluación sumativa simplemente copiamos desde aquí desde después de la js todo el contenido que hay donde está hasta el final que hay donde está lo que hemos modificado entonces me vengo a cuestionario voy aquí desde acá hasta el final le digo pegar lo que acaba de copiar y le decimos guardar ya guardado vamos a nuestro archivo lo único que tenemos que hacer es enviarlo por correo a nuestros estudiantes o por el whatsapp o por un drive por donde nosotros tengamos digamos el medio de comunicación con ellos vamos a ver la ejecución como se puede observar demora un poco más que el el archivo en local obviamente porque todas las imágenes los formatos el mismo la misma librería de descartes js son cargados externamente por eso es importante que el muchacho esté conectado y advertirle que el archivo se le demorará por ahí un minuto o un poco más dependiendo de la conectividad es cuestión de paciencia aquí ya no apareció y vamos a responder le vamos a comenzar aquí voy a escribir la respuesta correcta cometiendo un primer error simplemente para que observemos que las instrucciones son fundamentales y el error es que no inicia con mayúsculas que aquí en indicaciones no lo dice bueno, ya acá la respuesta y con ese error vamos a la siguiente pregunta aquí vamos a corregir le decimos que es con mayúscula la primera y como es negación aquí le vamos a decir hay que terminar con el punto presiono enter y siguiente pregunta solamente voy a responder la primera correcta espero que sigamos hayamos hecho correcta y enviar aquí en enviar vamos a escribir el nombre vamos a escribir el nombre vamos a poner Juan y acá la dirección de correo electrónico lo voy a enviar a mi correo para que verifiquemos como lo envía muy bien le decimos enviar aquí dice que ya fue enviado y observen que la nota nos dio uno porque pedí una respuesta correcta voy a ir a mi correo a ver si ya llegó vamos a actualizar bueno aquí ya llegó ahora vamos vamos a ver qué es lo que dice Juan está el título de la prueba nota dos respuesta buenas dos bueno no me había dado cuenta que había contestado dos buenas y excelente bueno eso es todo a continuación pueden observar el vídeo que permite ejecutar archivos en dispositivos con sistema operativo iOS hasta pronto de la 2 la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.